Conoce al próximo ganador de todas las exhibiciones de autos clásicos donde se presente, el bochonegue. Este icónico vehículo color gris cuenta con 4 llantas marca Michelin Pilot Sport nuevas. Tipo progresivas, rines progresivos marca ATS Coupe de 17 pulgadas, faros Hopmob de 7 pulgadas de doble lupa con LED ojo de ángel, que ilumina en dos tonos, calaveras con LED para Volkswagen ahumados, espejos laterales con luz direccional tipo Vitaloni, estribos marca MPV LED, todo hecho de forma personalizada para esta unidad. Este se da en cuenta con una placa insonorizante automotriz. Asientos delanteros y traseros tipo cubo, marca OMP en piel y alcántara, que te brindarán gran comodidad siendo conductor o acompañante. Sus forros de piel en el tablero, tapas de puerta, revestimiento del toldo interior y de cajuelas, todo de manera personalizada. Con alfombra nueva, pedales de aluminio tipo deportivo, palanca de velocidades marca MPI modelo Mamba Negra Vintage Speed. Volante y pomo de palanca marca Momo Italiano destacarán su elegancia. Disfrutarás de una experiencia audiovisual gracias a su stereo marca Pioneer a control remoto, con una pantalla Touch de 7 pulgadas con Bluetooth y sistema de manos libres. Asistente de estacionamiento Extreme con una pantalla digital en retrovisor, cámara de reversa y sistema de grabación con resolución HD. Amplificador marca Serwin Vega con subwoofer de 12 pulgadas montado en un cajón acústico. Vidrios y seguros eléctricos a control remoto, controlado también vía alarma telefónica. Sistema de cierre central de puertas y cristales a control. GPS y alarma con función de bloqueo. Apertura de puertas y cristales, así como rastreo vía internet controlada desde tu teléfono, con 8 meses de vigencia, con un motor de 1955 centímetros cúbicos y una turbina tipo Porsche. Amortiguadores delanteros de aire y bolsas de aire traseras. Con un compresor y tanque de aire para nivelar la altura del vehículo, montado sobre la cajuela de una manera estética acondicionada con un control alámbrico desde la guantera a un control inalámbrico tipo llavero. Viverás la adrenalina de conducir un clásico hecho deportivo. Conoce esta y más unidades en www.todoensubastas.com.mx Conecta, compite y gana.